Yo, que pasada, aquí estamos con un nuevo vídeo de Destiny con este tercer axioma Nuevo arma, nuevo fusil de pulsos, totalmente gratis, de esta temporada de los elegidos Que lo consigues al completar asaltos con suerte, si, te va a tocar O este fusil de pulsos, tercer axioma, o el lanzacohetes Y este tercer axioma, lo habrás visto en el título, la miniatura es el nuevo viejos tiempos, pero energético Si, el viejos tiempos, que tanto has usado seguramente, si has estado desde Forsaken, jugando Destiny Lo que pasa, es que, obviamente, viejos tiempos es cinético Al ser cinético, ya sabéis, o si no lo sabéis, ya te lo digo yo Al ser cinético, pues las armas cinéticas tienen un 10% más de daño Y este tercer axioma es energético, energético de daño de arco Y, básicamente, es del mismo armazón que viejos tiempos Armazón adaptable, quiere decir, empuñadura, equilibrada, fiable y robusta Bien, este tercer axioma tiene un impacto de 29 Alcanza de 54, estabilidad de 60, manejo de 52 Velocidad de recarga de 51, disparo por minuto de 3.90, cargador de 36 Así tendría apuntado 66, capacidad de 47, zoom de 18 Y dirección de retroceso de 74, por cierto Y estaré ahora mismo en directo en mi canal de Twitch Donde vamos a hacer un array de 12 guardianes Sí, 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 vente, vente, vente Y este tercer axioma, como te digo, es el nuevo viejos tiempos, pero energético Si comparamos estadísticas, por ejemplo Pues puedes ver que tercer axioma es ligeramente Solo un par de puntillos en algunas estadísticas Un poco mejor que viejos tiempos Pero son estadísticas parecidas Porque viejos tiempos tiene un impacto de 29 Alcanza de 53, estabilidad de 60, manejo de 51 Velocidad de recarga de 51, disparo por minuto de 3.90 Cargador de 38, asistencia de apuntado de 61 Capacidad de 60, zoom de 17 Y dirección de retroceso de 69 Tercer axioma tiene un poquito mejor de dirección de retroceso Y eso nos ayuda Y también un poquito, solo un punto más de alcance Y también tercer axioma tiene 5 puntos más de asistencia de apuntado Pero bueno, eso se puede mejorar con focalización y tal y cual, ¿no? Entonces, con viejos tiempos, pues tenías un webgatrol Por ejemplo, pues cargador mortal y fuera de ley O desenfreno y sistema de gatillo automático y tal cual Aquí tenemos tercer axioma Y también puedes conseguir desenfreno Lo único, no puedes conseguir cargador mortal Pero sí tenemos cargador mortal múltiple Y no podemos conseguir fuera de ley Pero bueno, tenemos por ejemplo Apetito frenético O incluso momento zen O incluso también aumento deslizante O desenfundado veloz Y viento mortal Y excedente, ¿verdad? Y también nos vendría genial un fusil de pulsos Entonces Gasroll Que deberías buscar para PVE Es energético de daño de arco Y los mejores cañones Pues como tenemos una dirección de retroceso de 74 solamente Podemos aumentarla con freno de punta de flechas Por ejemplo Para meter, sí 30 puntitos más de dirección de retroceso Con lo que ya lo llevaríamos a 104 Quiere decir totalmente vertical Aunque aquí Pues nos dice que va un poco hacia la izquierda Cuando disparas, ¿no? Obviamente si quieres más alcance Pues estriado forjado con martillo Que eso ya sería un poquito más para crisol, ¿verdad? Aunque freno de punta de flecha Es para ambos PVE y crisol Y también bajo calibre Pues tienes una mezcla de ambas Tanto de alcance como de estabilidad 7 más 7 Así que estaría genial ¿Vale? Esos serían los mejores cañones Estriado poligonal Pues también si quieres más estabilidad ¿Vale? Pero vamos Freno de punta de flecha Estriado forjado con martillo Bajo calibre Yo me quedaría con eso Luego Entre los cañones Pues fijaos También puedes conseguir aquí Munición de gran calibre Como viejos tiempos Que esto hace tambalear a los enemigos Cuando les disparas Y también te da Más 5 puntillos de alcance Que no sea nada mal También tienes munición de rebote Para más 5 puntos más de alcance Y también 10 puntitos de estabilidad Que nos vendría genial también Tanto para PVE Como para crisol Munición de gran calibre Sirve más bien para crisol Siempre te has usado más para crisol Para PVE También te vale Pero es más bien para crisol Y munición perforante También para PVE Esos serían los mejores cargadores Luego Excedente Para PVE Aumenta el manejo La velocidad de recarga Y la estabilidad Por cada habilidad Completamente cargada Tanto para PVE Como para crisol Para un fusil de pulsos Te puede ayudar bastante Aunque viento mortal Ya sabéis que me encanta mucho Y los golpes finales Aumenta la movilidad El alcance Y el manejo Ya subí review De estas per nuevas Que vinieron con los visitantes Si no me equivoco Aunque también para crisol Sería apetito frenético Para así Pues con cada baja rápida Pues puedes aumentar La velocidad de recarga Lo que pasa Es que ya se nerfeó Pero bueno Todavía sigue siendo Bastante buena Luego si juegas con mando Blanco móvil Te va a ayudar Para aumentar así La asistencia de apuntado Momento Zen Para así aumentar Tu estabilidad También está bastante bien Y telemetro Hay guardianes Que les gusta mucho telemetro Para el crisol Pues también lo puedes conseguir Así que si te gusta El telemetro Perfecto Pero yo me quedaría De estos primeros rasgos Pues excedente Viento mortal Apetito frenético Y blanco móvil Si juegas con mando Con eso yo me quedaría Para tanto PVE Como para el crisol Momento Zen Y desenfundado También está bastante bien Para el crisol Y luego En los últimos rasgos Pues tenemos Cargador mortal múltiple Tanto para PVE Como para el crisol Te viene bien genial Desenfreno Te viene también genial Para PVE y crisol Y uno para todos Pero al ser un fusil de pulsos Pues tienes que tener cuidado Igualmente es adaptable Así que 390 disparos por minuto Te va a ser fácil Activarlo en PVE En el crisol No es tan fácil de activar Ya lo vimos Con cañones de mano Y tal y cual Que lo traje al canal Así que bueno Te puede valer igualmente Las 3 primeras Cargador mortal múltiple Desenfreno Y uno para todos Son las mejores Que puedes conseguir Tanto para PVE Como para el crisol Un arroz fresco Para el crisol Pues apetito frenético Desenfreno Apetito frenético Cargador mortal múltiple Por ejemplo Por ejemplo Si juega con mano blanco Y para PVE Pues juntarlo con uno Para todos O incluso Excedente Desenfreno O también Tenemos aquí Disrupción interrumpida Que para PVE Y también El crisol Si esto funciona En el crisol Ya te traje un par De vídeos De ello Pero viene también Genial Ya que así Al romper el escudo Vamos a hacer Más daño cinético Tanto nosotros Como nuestros compañeros Así que Por ejemplo Para Ocasos Gran maestro También se puede usar Y vas a derrotar Pues ahí Los enemigos Más rápidamente Y para el crisol Como te digo También funciona Pero vamos Las mejores perks Son las tres primeras Te estás dando cuenta Que tienes muchas perks ¿Vale? Al tener tantas perks Eso quiere decir Que conseguir un gas roll Puede ser difícil Puede ser No quiere decir Que sea difícil Sino que puede ser Aparte Van a mejorar El drop De estas armas Las armas gratis Tanto de asalto Crisol como gambito Las van a mejorar De asalto tenemos Este fusil de pulso Y el lanzacohetes De crisol tenemos El sniper Y la pistola Y de gambito Tenemos el cañón de mano Y el fusil de fusión Así que Van a mejorar el drop Pero como tienen De esper Puede ser complicado Conseguir un wet gas roll Por ejemplo Freno de punta de flecha Munición de gran calibre Aperito frenético Y ese de freno O cargar un botón Múltiple Para el crisol Conseguir eso Puede ser No muy fácil ¿Vale? Porque tienes muchas spares Te puede tocar Pues cualquier otra per por aquí Eso es lo malo Pero bueno Van a mejorar el drop Así que Puede ser fácil Y luego para el crisol Pues también Freno de punta de flecha O Estirado afoscado martillo Munición de gran calibre Y Viento mortal Excedente Aperito frenético Desenfreno Que le va a matar múltiple Sí De locos Yo te recomiendo Siempre tener un arma Guardada en el depósito Con disrupción interrumpida Al menos Un arma buena ¿Vale? Porque te puede valer Como te digo Para PVE Y el crisol Sí Así que Si ya tienes Tercer axioma Lo puedes conseguir En asaltos Y te recomiendo Que si vas a los asaltos O al crisol O a gambito Para conseguir un arma De estas gratis Te pongas el modificador De la vanguardia O el crisol O gambito Para así Tener probabilidad Un poquito más alta De conseguir estas armas Bueno No de estas armas Sino de conseguir Un loot extra ¿Vale? Así que Póntelo Igualmente Van a mejorar el drop Si ya tienes Tercer axioma Déjame en los comentarios ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Y si la has usado? ¿Y cómo te va? Y tal y cual Y si no es así Pues ya sabes Qué buscar Ya sabes aquí Que tienes un Viejos tiempos Energético Pero claro Es que viejos tiempos Está en los corazones De muchos guardienes Que jugaron desde Forsaken Y más allá ¿No? Pero igualmente Bueno Viejos tiempos Un 10% más de daño Porque es cinético Y tercer axioma Es energético Pero ser energético Pues de daño de arco Puedes romper escudos En PvE Y con tercer axioma Puedes encontrar Prácticamente Casi Las mismas perks Así que Locos Si no lo has conseguido Ya sabes qué conseguir Y si lo has conseguido Pues dejame en los comentarios Se las has probado en el crisol Si te gusta Si no te gusta La verdad es que Pues esta temporada Tenemos mucha variedad de armas Muy buenas Fusiles por sol Danza cohetes Que han sido mejorados También perks Muy buenas para danza cohetes Que os traeré También tenemos pues El cañón de mano 120 De Gambito Que es muy bueno Este traje review Tenés por la descripción El fusil de fusión De Gambito También es bastante Usable Y luego El sniper Del crisol Y la pistola Son bastante buenos también Y lo mejor de todo Esas armas son Gratis Así que De locos Déjamelo todo en los comentarios Estaremos ahora mismo En Twitch Pásate por él Y hacemos ahí Una raid O incursión Ahí fresca De 12 guardianes Y Lo dicho Dejate un buen like Compártelo Suscríbete para más Recuerda activar la campanita Pasarte todo el día para el canal Que se me tratan de hacer un video Una idea fresca Fresca Y hasta suscritos Muchísimas gracias Por estar Suscríbete a mi canal Muchísimas gracias Por apoyar mis videos Te mando un beso Te mando un abrazo Pártete mal Cuérdate bien Y nos vemos ya Ahora por Twitch Y también por las estrellas Muchas gracias Paja doble Por eso tenemos escuadra Dos por uno Paja doble Por eso tenemos escuadra Zona B perdida Zona B capturada Curada ofensiva Ya tienes las zonas Ahora manténlas Ya he visto bastante Esto termina aquí Zona B perdida La victoria se logra Con buen ataque Vaya Qué hermoso Espectáculo Haces que me sienta Orgulloso ¡Hace que me sigas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!